Mi nombre es Daniel Cisneros, ingeniero de ventas para OnCam. OnCam es una empresa que funciona con cámaras de 360 grados. Solo un sensor. Estamos en el mercado ya por 13 años. Somos uno de los primeros que entraron con la cámara hace un tiempo. Nosotros solamente nos enfocamos en cámaras de 360 grados. Tenemos la cámara de 360 grados de acero inexorable. Una cámara de 12 megapíxeles. También tenemos unas cámaras de 5 megapíxeles. Creo que una de las cosas de las diferencias que tenemos OnCam es que tenemos la habilidad de ser de-worping. Este es el punto diferente, ¿no? La palabra todavía estamos ahí buscando. Es entrar a la imagen, subirlo para que se vea como una cámara y una vista de una cámara fija. Entonces, nosotros nos enfocamos en la calidad de la imagen, la experiencia de poder entrar a esa imagen y poder verlo muy fácil. Entonces, además de eso, tenemos unas cámaras en diferentes modelos, factores que se ven bien planos al techo, y luego otros que son tan pequeños como este tamaño. Entonces, tenemos varios modelos, 5 megapíxeles, 12 megapíxeles. Estamos cambiando y vamos a ojalá ver unas nuevas cámaras aquí en el futuro. Adiós.